Pasamos ahora a ver lo que fue el comunicado de Juan José Zapag, palabras duras por parte del presidente de la entidad Azulgrana. Descalificó totalmente y dejó fuera de la nueva olla o del estadio donde juega el local Cerro Porteño a las dos facciones de la barra, entre comillas, organizada de Cerro Porteño. Me dijo ustedes con el fin de expresar mi preocupación y repudiar los hechos acontecidos en la jornada de ayer, en una noche que suponía ser de encuentro y celebración para la mitad más uno del país. Sin embargo, hechos vandálicos protagonizados por las barras organizadas, la plaza y comando empañaron el esfuerzo de nuestra institución por brindar un espectáculo deportivo a la altura de lo que merece la gran familia Cerrita. Por eso, junto a mi digna comisión directiva, hemos decidido tomar las siguientes medidas ejemplares con el objetivo de condenar pervientemente el cobarde a accionar de estos grupos de inadaptados con el fin de garantizar la seguridad del socio y del hincha que hace un esfuerzo por acompañar a nuestro querido ciclón en cada partido. Así como lo anunciamos el día de ayer en un comunicado, quedará prohibida la entrada de cualquier grupo ligado a la plaza o comando a las instalaciones del club. Así también quedará prohibido el ingreso de banderas, bombos o cualquier otro elemento alusivo a barras organizadas. Como primera medida, hemos retirado cualquier elemento ligado a estos grupos de las instalaciones del club. Las banderas o pancartas alusivas a barrios o facciones pertenecientes a las barras organizadas también quedan prohibidas en todos los partidos que dispute el club cerroporteño. Procederemos a identificar e individualizar a los responsables de los disturbios para su expulsión inmediata. Esta función es de por vida de cualquier espectáculo deportivo que involucre al club cerroporteño, como así también su condición de socio en caso de que forme parte de los registros del club. Nos ponemos a disposición de las autoridades para la investigación y el posterior castigo con todo el peso de la ley a cada uno de los actores que informen parte de este flagelo de la sociedad que azota a nuestro fútbol. Así también aguardamos que el estamento pertinente tome una sabia decisión castigando a los verdaderos culpables de los incidentes, priorizando a las familias que disfrutan del espectáculo, como a la integridad y el trabajo de los protagonistas. Reafirmamos nuestro compromiso para otorgarle seguridad a la mitad más uno y erradicar de una vez por todas la violencia de nuestros estadios. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Juan José Zapata, como escuchaban, fue contundente con respecto a las medidas que tomará el club cerroporteño. En instantes vamos a ver las imágenes también de cómo la hinchada organizada iba retirando ya las banderas y todo lo que tiene que ver con... Más que hinchada, banda, los organizados, diría yo. Claro, claro. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Claro, porque hablar de hinchada, sí. Hinchas soy yo. Claro, por eso. Hinchas, socios fanáticos. Hinchas porque me voy a hinchar, a alentar. Todo bien, todo bien. Barras bravas son ellos. Y hay barras bravas organizadas, como dice Mario, como decís vos que nunca generas. Federico Ferreira es un ejemplo de ser barra brava organizado. Es un tipo que labura, fue compañero en la universidad donde voy. Compañero de lugar, ya supe. Lo conozco. Es un líder. Él se deligó. Él se deligó. No es jefe. Nunca fue jefe de comando. Era referente de comando. O sea, hay ejemplos. Hay excepciones. El resto, el resto son delincuentes. A eso iba. Ahí no, está bien. Y tienen que ser identificados y sancionados. El defensor del Chaco tiene cámaras, ¿no? Esa parte. Tiene. ¿Qué cosa? Que el defensor tiene cámaras. Sí, tiene. Hay cámaras, claro. ¿Y quién le va a hacer al fútbol lo que dice Zapac? Sanear, ¿sí? Extirpar estos parásitos de las gradas. ¿Para qué? Para que yo como papá le pueda llegar a mi hijo y pueda decir, acá puede venir a alentar el norte. Esa es la idea. Ahora mismo no hay condiciones para llevar a tu hijo. Ahora mismo cualquier bebé, cualquier criatura va a terminar socorrida ahí y van a sacarla de cualquier sector. Así es una grosería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!